Continuamos con más en esta mañana, vámonos con nuestra segunda unidad móvil porque ahí está Paola García en el lugar esencial donde va a estar el Papa Francisco dando la misa para toda la gente que vaya hasta ese punto. ¿Cómo está mi queridísima Paola? Muy buenos días. Emoción ya es inmensa porque solamente faltan dos días para la llegada del Santo Padre Papa Francisco. Estamos aquí en la Avenida Cristo Redentor como podemos observar en el fondo. Vemos el bellísimo altar que se construyó para la llegada del Papa Francisco. Pero en este momento quiero comentarle un poquito acerca del cierre de la ruta que se ha realizado ya a partir de hoy, desde las 7 de la mañana. Esto porque se están ultimando detalles ya en todo lo que es el sistema de sonido y todo lo que se va a acomodar ya para la gran Eucaristía. Contarle que el Cristo y sus alrededores están totalmente ya cerrados. Esto durante 48 horas antes de la gran misa que se va a realizar este 9 de julio. Además que también se han cerrado la Calle Libertad y Segundo Anillo. También se ha cerrado esta calle que podemos observar ahorita que es la Avenida Cristo Redentor y es la Calle Victoriano Rivero. Podemos observar que hay efectivos policiales que están realizando el desvío para que la gente pueda desviar porque ya está trancada esta calle. Además que está trancada también la calle Monseñor Rivero y la calle Mónica Bomborris, el Segundo Anillo y la calle Mendoza. Es para que la gente tome sus precauciones. Hace ya una semana atrás que la gente encargada de difundir esta información lo ha hecho para que así la gente pueda tomar precauciones y pueda realizar los desvíos respectivos. Podemos observar, Alan, que ya en el altar se está colocando todo lo que es el sistema de sonido. Los parlantes se están colocando ya porque solamente estamos a dos días de la gran misa. Ya se han colocado también las banderas que nos identifican. La bandera cruceña, la bandera boliviana y la bandera del Vaticano que representa la llegada del Santo Padre Papa Francisco. Gran movimiento, le cuento a esta hora de la mañana, ya que se vive aquí en este lugar donde se realizará históricamente la visita del Papa Francisco este 9 de julio. La gente también muy emocionada, ya trabajando y ultimando detalles para todo lo que se va a vivir este 9 de junio con la llegada del Pontífice Papa Francisco. Alan. Las rutas que están cerradas desde hoy, ¿están cerradas hasta la llegada del Papa o más tarde la van a habilitar? Exactamente, Alan. 48 horas antes se cierran las rutas hasta el día jueves a la medianoche. Estarán cerradas estas rutas que le hemos dado a conocer. A partir del viernes ya, desde las 0 horas, estarán totalmente habilitadas. Ahí está, buenísimo. Entonces, como siempre, completo el informe y muy fashion usted, Paola, como siempre. Gracias.